Música Solemnidad de todos los niños santos primero de noviembre del evangelio según san mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 en aquel tiempo al ver jesús el gentío subió la montaña se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles dichos a los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichos a los que lloran porque ellos serán consolados dichos a los sufridos porque ellos heredarán la tierra dichos a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados dichos a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia dichos a los limpios de corazón porque ellos verán a dios dichos a los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de dios dichos a los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichos a ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy celebramos la fiesta de todos los santos muchos tienen una concepción de la santidad negativa piensan que la santidad es una actitud pasiva que los santos somos gente sumisa y obediente frente a todo ascética y disciplinada férreamente y que están alejados del mundo pero los santos no han sido así las lecturas de hoy nos los dicen las lecturas nos hablan de una muchedumbre inmensa de unos discípulos cuya decisión radical es luchar contra las fuerzas destructoras del mundo que lucharon por crear unas condiciones nuevas de vida lo que sin ahí fue para el pueblo judío es esta montaña de las bienaventuranzas para los discípulos de jesús en las bienaventuranzas que hemos escuchado está la verdadera constitución del nuevo pueblo de dios convocados por jesucristo jesús parte de la vida de los hombres situación de pobreza de los que sufren lloran padecen injusticias es a estos hombres concretos a quienes el señor jesús quiere cambiar darles felicidad en la esperanza jesucristo llama a bienaventurados a quienes viven pobres a quienes sufren persecución a los que lloran hay quienes por dedicarse a la construcción de un nuevo modelo de sociedad a la que jesús llama a su reino esa sociedad que tiene el amor como alma la justicia y la libertad como componentes fundamentales afrontan los riesgos de la pobreza de la humillación de la persecución incluso de la muerte a todos ellos por construir el reino de dios jesús los llama bienaventurados el propio jesucristo es quien encabeza la lista de los que por el reino se hacen pobres y mansos pacíficos y sufrientes y a todos los que de una manera activa consciente responsable afrontan los mismos riesgos bienaventurados los llama no por lo que sufren sino por lo que construyen por construir el reino de dios desde que jesucristo se hizo pobre por iniciar el reino lloró y fue perseguido por pretender establecer su reino todos cuantos se hacen pobres o viven su pobreza por el reino de los cielos todos cuantos sufren persecución humillaciones por el reino son bienaventurados pues tienen dentro de ellos la semilla de la feliz de la felicidad son dichosos en esperanza así que sufrir por el reino es vivir ya por adelantado la felicidad del mismo en esperanza vivir las bienaventuranzas no consiste en aceptar el sufrimiento la pobreza el hambre y la persecución que la vida nos trae el programa de las bienaventuranzas es un programa fundamentalmente activo para cristo el bienaventurado es el que trabaja por el reino el que se identifica con él el que vive de tal manera su amor que sea amor lo lleva a hacerse pobre a sufrir con quien sufre a padecer persecución a vivir y hasta morir al estilo de jesucristo por tanto a medida que nos vayamos identificando con jesucristo y trabajemos por construir su reino no nos iremos desprendiendo progresivamente de nuestros bienes para aliviar la necesidad de los hermanos y por lo tanto no nos iremos haciendo cada vez más pobres no nos iremos haciendo cada vez más sensibles ante los dolores de los hermanos y su y sufriremos con ellos no nos dolerán las injusticias y las desigualdades y nos comprometeremos en la lucha por un mundo distinto aunque ello nos acarre en persecución y calumnias a medida que vayamos viviendo los valores del reino no nos iremos identificando progresivamente con jesucristo con su cruz y todo ello nos hará felices o bienaventurados porque habremos entregado nuestra vida al reino como podremos ser los santos de hoy se trata de realizar cada uno en su propio ambiente y según su personalidad el sentido de las bienaventuranzas no se trata de imitación sino de que cada uno debe ser fiel a sí mismo para desde su propia vocación desarrollar los propios dones personales y todos estamos llamados a ser santos ser santo es sentir la preocupación de los pobres y solidarizarse con quien sufre la pobreza ser santo es no aceptar la violencia o el odio que despierta a nosotros la separación de los hombres por barreras económicas sociales religiosas o sociales ser santo es buscar la superación de todas las situaciones negativas que producen sufrimiento en los hombres ser santo es saberse hijo de dios llamar con la vida y no sólo con la palabra a dios como padre lo que significa querer estrechar con los hombres unos lazos de hermandad para que todos juntos podamos invocarlo como padre ser santo es vivir con la limpieza de corazón suficiente como para caminar por la vida sin segundas intenciones ofreciendo sinceridad y confianza ser santo es tener confianza esperanza alegría porque jesús está con nosotros haciendo posible una convivencia nueva que invierte todo nuestro sistema invierte todo nuestro sistema de valor de valoración santo es quien ha decidido construir ese nuevo mundo donde los hombres se amen son solidarios y se ayudan donde no se rechazan unos a otros por su color dinero o poder es quien sabe lo difícil lenta y penosa que es esta construcción y a pesar de todo mantienen su espíritu combativo entonces es cuando podemos hablar de santidad cuando a pesar de todo alguien mantiene la esperanza de que su lucha realizada por y con jesús tendrá un buen final y la fraternidad entre los hombres irá haciéndose realidad hasta que todos seamos auténticamente hermanos este es el hombre santo y feliz y dichoso y bienaventurado que el señor los bendiga la edición de dios todo el poder el poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones